Desde la Universidad Nacional de Colombia se llevó a cabo el encuentro de saberes sobre la asociatividad territorial, una apuesta para el desarrollo regional. Este espacio cuenta con la participación de los directores de los 90 esquemas asociativos territoriales, así como de Darío Indalesio, director de la misión de centralización Manuel González, experto internacional en formulación de proyectos y congresistas invitados. Este encuentro es el resultado del convenio interadministrativo entre el Ministerio de la Gente, la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación Rotor Motor de Innovación, con el cual se han fortalecido 15 esquemas asociativos territoriales.